Atención, ¿quieres saber cuánto dura el celo de una perra? Estás en el sitio correcto y hoy te saco de dudas, pero además te enseño algunas cosas más que vas a necesitar saber. Debes saber que las perras pasan por cuatro fases en el celo, pero existen cinco, aunque siempre pasan por cuatro. Te digo las fases. Anestro, proestro, estro, metaestro o diestro. Los perros en cada celo solo pueden pasar por una de estas dos últimas. O sea, que si se queda embarazada es diestro y si no se queda embarazada es metaestro. Entonces, aunque haya cinco fases, solo pasan por cuatro entre celo y celo. Vamos a explicar un poco más todas estas fases. Anestro es el periodo de tiempo que transcurre entre dos celos. Es la fase de inactividad sexual o de reposo sexual. Es la más larga y es el tiempo que pasa entre dos ciclos desde que tiene un celo hasta que vuelva a tener el otro. Pero estro, aquí es cuando da comienzo el celo. Los signos externos más notables son la dilatación de la vulva, la expulsión de una mucosidad sanguinolenta de color oscuro que va a ir aclarándose progresivamente a medida que avanza el ciclo. O sea, es la sangre que vemos que en la perra cuando la está expulsando, lo que vemos como sangre. Esta fase suele durar unas diez días de media, pero puede ser variable. Puede ir desde los tres días hasta los tres semanas, pero en principio cojamos esto como referencia, hasta los diez días. Los machos en esta fase también se ven más atraídos, pero las hembras todavía no son receptivas y rechazan al macho. Normalmente girándose, sentándose o haciendo imposible la monta. Entonces, en esta etapa de media se va desde el día cero hasta el día diez. Pero como hemos dicho, pueden existir variaciones. Estro comienza cuando la hembra es receptiva y termina cuando rechaza de nuevo a los machos. Al igual que la fase anterior dura unos diez días, pero puede también variar entre tres y veintiuno. En esta fase la perra ya no se gira, ni se sienta, ni nada de esto, sino que busca al macho y la dé a la cola para exponer la vulva. Constituye el momento más óptimo para que la perra se pueda quedar embarazada. Recordar, en la etapa del estro, como signos externos, encontramos los siguientes. La vulva alcanza su máxima turgencia, o sea que está muy inflamada. La mucosa vaginal se vuelve pálida y blanquecina, o sea, la sangre se vuelve más blanquecina. Y a la palpación presenta ostensibles contracciones, o sea, hay como contracciones cuando tocamos. Entonces, esta fase es donde se debe realizar la monta si lo que se quiere es tener los cachorros. Y si no se quiere tener cachorros, habrá que estar precavido durante la duración del estro, que va desde el día 10 hasta el día 20. De nuevo, de media, puede haber variaciones. Metaestro. Esta fase dura unos dos meses, que es igual que la de una gestación. Dependerá básicamente del tiempo que tarden las hormonas en regularse después del estro, o sea, de la fase anterior que es donde se puede quedar embarazada. Durante esta fase la vulva ya empieza a recuperar su estado normal. Esta fase solo se da en aquellas perras que no han quedado embarazadas, tras la fase del estro. Diestro. Esta fase se da si la hembra ha quedado embarazada. Se desarrollan los signos típicos de la preñez. El crecimiento del abdomen, el aumento del peso, la presencia de la leche en las mamas al final de los dos meses. Bueno, básicamente son los signos típicos de una perra cuando está embarazada. Entonces, la duración total del celo desde que empiezan los primeros síntomas hasta que no se puede quedar embarazada, suele oscilar sobre los 20 días desde el inicio de la primera fase donde observamos el sangrado. O sea, cuando empezamos a ver a nuestra perra sangrar, 20 días. ¿Vale? Pero recordar que al igual que en las mujeres puede haber variaciones y que en alguna de estas variaciones puede ser hasta en 20 días aproximadamente. Así que si no queréis tener cachorros, estar precavidos hasta el día 40, desde después del inicio del sangrado. También os soléis preguntar cuánto le dura el primer celo a la perra. El primer celo dura como cualquier otro. Así que ya tenéis la respuesta. Esta información y más la damos a todos nuestros alumnos que se forman en la profesión de educador canino en Gescan Academy. Pero queríamos compartirla con vosotros para ayudar en la medida de lo posible. Hay algo que a muchas personas las trae de cabeza y esto es no saber cuál es el día más fértil de su perra. Esto que te voy a contar es lo que utilizan muchos criadores como referencia para realizar la monta con sus perros. O sea, ¿cuál es el día más fértil de una perra? Aquí. Aquí lo tienes. Chao.